NOTICIAS BLUR parece ser que tenían unos artes conceptuales por ahí por allá y terminaron haciendo esta figura el modo alterno es un tanto extraño, ya que no me recuerdo alguna especie de cassette y además dice concepto, por lo que puede ser que la figura termine cambiando bastante cuando salga al final pero de momento se ve bastante bien, me encantan los colores que le han dado a Rumble tenemos una figura del personaje Decepticon de Mohawk, que salió en la película de The Last Knight si bien es un personaje que creo que no mucha gente le interesa tener lo único bueno de esto es que me alegra que Estudio Seria se siga acordando de películas como Age of Extinction y The Last Knight ya que recordemos que de estas películas tenemos muy poquitas figuras y una cosa que puedo aplaudir bastante es que a pesar de ser un classic core esta figura es muy fiel al diseño de Mohawk en esa película así que podemos estar seguros de que será una figura bastante buena continuamos con Rise of the Beast y tenemos ya por fin unas imágenes oficiales de las figuras de Willjack y Scorponok de Willjack el modo alterno se ve fantástico y de momento parece ser que tiene algunas similitudes por así decirlo con la figura deluxe de la mainland pero un tanto mejorado, estoy bastante contento con esta figura la verdad espero que no se convierta en una gran mochila al final pero tiene pinta de que no y por supuesto la figura de Scorponok la cual bueno está bastante genial no pensaba que iban a sacar una figura de este personaje recordemos que este es uno de esos soldados genéricos de Unicron por así decirlo me encanta el modo alterno de Scorpion y el modo robot está bastante genial el hecho de que tenga la cola como un brazo extendido me recuerda un poco al diseño del Megatron Transmetal 2 pero en general estas dos figuras se ven bastante bien eso sí, la figura de Scorponok tiene pinta de que la mayoría de las patas del modo Scorpion al menos las de medio estarán ocupadas en la espalda pero esto implica que quizás no vaya a tener mochila así que eso es algo bueno continuamos con una figura de la película del 86 lo que parece ser tener otro Junkion más a la lista de momento creo que solo teníamos dos Junkions y este vendría siendo el tercero si no me equivoco no hay mucho que agregar la verdad, los tres Junkions siguen la misma filosofía de convertirse en motocicletas y está bastante genial la verdad tenemos también una fotografía de lo que parece ser el Starscream de War for Cyberton y me encanta el modo robot, es increíblemente fiel al del videojuego y el modo avión, bueno, no estamos... a ver, seré honestos con ustedes, de momento no me acuerdo muy bien como era el modo avión de este Starscream pero, a ver, mal no se ve, seamos honestos y además de que después de esta imagen tenemos algunas imágenes oficiales de parece ser algunas personas que se lograron hacer con la figura por lo que, sí, parece ser que la figura está bastante bien hecha y por último, la figura más importante de estas revelaciones de estudios series y la que más a mí me impresionó que iban a ser sé que en un video de estudios series de Rise of the Beast les había comentado que parece ser que en la lista filtrada íbamos a tener un Megatron de la película de Bumblebee y mucha gente me comentó no, Mr. Toto, ese Megatron muy probablemente va a ser de la peli del 86 no, chicos, se ha confirmado que es un Megatron de la película de Bumblebee y lo mejor de todo es que fueron a por el diseño de algunas de las figuras de Megatron de Rise of the Beast este diseño tan aterrador, tan genial que vimos que jamás salió en la película este diseño fue que usaron para esta figura y Dios mío se ve muy bien y lo mejor de todo es que esta figura va a ser un jodido triple changer va a ser un Megatron con dos modos extra además del modo robot va a tener un modo tanque y lo que parece ser un modo cibertroniano de nave espacial Dios mío, esto se ve muy genial la nave sí deja un poquito que desear pero el modo tanque es fantástico y lo mejor de todo esto es que es una figura clase líder y ahí la razón que es un triple changer, claro que sí, tiene que ser una figura bastante grande también en esta Comic Con de London tuvimos algunas de las figuras de Legacy United sé que mucha gente me pidió la opinión de las figuras de Legacy United pero yo ya di mi opinión en el podcast de la Taberna del Jack por lo que si les interesa saber qué opino yo de esas figuras pueden pasarse por ese directo si quieren pero en la Comic Con de Londres pudimos ver algunas figuras como lo son el Optimus y el Movie Animated pudimos ver al Tigre Alcón de Beast Wars pudimos ver a Windblade pudimos ver a este otro personaje que viene de los libros de Transformers Prime pero lo mejor de todo es que hace poco se mostraron por fin las primeras imágenes oficiales de la figura de Magmatron estas vienen derivadas de un póster de Legacy United en el cual veíamos al personaje de Magmatron en medio y mucha gente teorizaba que este personaje iba a ser el clase Commander y en efecto, terminó siendo una figura clase Commander y lo mejor de todo sigue compartiendo el concepto de Magmatron de ser tres figuras diferentes convirtiéndose en un solo super robot la figura se ve fantástica por donde la veas y tiene pinta de que será de esas figuras que apenas llega a tiendas va a salir volando de los estantes y por último, una curiosidad más que vimos por ahí es que salieron las primeras imágenes oficiales de otra figura de la sublínea de Transformers colaboraciones la cual parece ser una colaboración con Stranger Things parece ser que es un vehículo de pizza que sale en la serie de Netflix y la verdad, se ve muy bonito no sé cómo se ve el vehículo en la serie en el momento que estoy grabando esto pero se ve bastante genial está muy bonito y muy bien hecho y es una de las sorpresillas que no sé no sé si a mucha gente le interesa tener a este vehículo de Stranger Things como juguete transformable pero sin dudas a algún fan le va a gustar esta curiosidad que nos ha lanzado y por último, pero no es importante Takaratomi, que casi nunca la mencionamos en este canal hasta hace poco en el último video de Halloween ha sacado un dúo pack que viene con el personaje de Cheetor y The Waspinator bastante geniales la verdad y con los colores clásicos de la serie por lo que es bastante genial aunque conociendo a Takara son de estos packs que solamente se venden en Japón y que probablemente solo se van a conseguir en línea y ya estaría chicos esas serían las noticias de esta semana por así decirlo o lo que ha estado saliendo últimamente han salido muchas cosas respecto a Transformers sé que muchos quieren que hable de Transformers Legacy United pero como ya di mi opinión en aquel director de Atamanal Jack veo muy redundante hacerlo por lo que sí o sí tendrán que esperar a futuro un video hablando de cuando esa línea llegue ya a más tiendas por cierto, para todas aquellas personas que están pidiendo ya la segunda parte de Legacy Evolution no se preocupen que tarde o temprano va a llegar ese video antes de finalizar quiero darles las gracias a todos ustedes por todo el apoyo que están dando al canal para el momento que esté grabando este video creo que ya llegamos a los 16 mil suscriptores es un número bastante grande la verdad si lo pensamos y quiero darles todas las gracias a ustedes por todos los likes, todos los comentarios por compartir los videos con los amigos son un público y una audiencia genial todos ustedes quiero decirles que quizás a como lo están escuchando ahorita mi voz no está en las mejores condiciones ya que estoy pasando por una gripe ahorita y ahorita es en el mejor estado que estoy para empezar a grabar cosas pero quiero que sepan que el video de la creepypasta de Transformers que yo les había prometido ya está en etapa de producción y que pronto también empezaré a trabajar en la etapa de investigación para el video de las enfermedades de los Transformers también quiero darles muchas pero muchas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el video de todos los tipos de Transformers Zombies que existen yo pedí 2000 likes para que hubiese una parte 2 y ya vamos como por 2700 likes es una locura por lo que no se preocupen tarde que temprano llegará la parte 2 y muy probablemente esa parte 2 vaya a ser un video colaborativo no diré con quién pero espero que la persona con la que estoy pensando hacer la colaboración me diga que sí lo más pronto posible y mucha gente también se ha estado preguntando por último Mr. Toto, ¿dónde están los saludos? quiero mis saludos, ¿dónde están momentos saludos? no se preocupen que una vez que finalice esta temporada de Halloween que estamos haciendo en el canal los saludos regresarán a la normalidad como siempre y para finalizar sé que soy muy pero muy necio pero quiero comentarles una pequeña cosita y es que no sé si lo saben pero tengo un canal de videojuegos por ahí, está vivo, creo por favor matame cada momento de mi vida es una agonía pero hay una cosita con ese canal y es que me estoy dando cuenta que no está funcionando tan bien como me gustaría que funcionara por lo que quiero preguntarles una cosita ¿qué prefieren? ¿que ese canal siga siendo de gameplays? ¿o que ese canal sea como este canal principal? ¿que hablemos de videojuegos de manera sesuda y concisa? así como hablamos de figuras sesuda y concisamente en este canal para el momento de subir este video les estaré dejando un pequeño una pequeña votación en la pestaña de comunidad en este canal de Mr. Totomamoto para que vayan a escoger que quieren que sea con ese canal de videojuegos y sin nada más que decir yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo esperando todas las figuras nuevas que lance Hasbro de Transformers y